Vamos a seguir hablando del tema del COVID-19. Hay un dicho muy conocido, río revuelto, ganancia de pescadores. ¿A qué nos referimos con ello? Es que precisamente por la necesidad de la medicina, en muchas ocasiones incrementan dos o tres veces el valor real de la misma. Precisamente por ello, el ministro de Economía, el ingeniero Antonio Maluf, habló al respecto y establece sobre los precios máximos que deben establecerse o deben detenerse precisamente con respecto a la medicina en tiempo de pandemia. Los precios tope sabemos que es únicamente temporal por el estado de calamidad. La ley nos permite monitorear precios y mantener precios máximos, porque en realidad no son precios tope, son precios máximos que la DIACO va a estar monitoreando para que las personas ante esta crisis de salud no se vean comprometidas con pagar más de lo que realmente son los precios establecidos. Sabemos que la libre competencia es la mejor manera de monitorear el mercado, pero hablando de competencia, el mercado de medicinas en Guatemala todavía necesita más de una competencia internacional porque es muy fácil ir al sur de México o a El Salvador a comprar medicinas más baratas y nosotros queremos tener esa apertura para que sea el propio mercado que la regule. Maluf recalcó que la medida es temporal y aplica solamente a insumos que ayuden al combate del COVID-19. Asegura que no se opone al libre mercado y con el acuerdo buscan proteger al consumidor.